Prefiero que gane Nicola para que rehaga su vida en México, dice Liz Miranda. Fíjate que sí, Liz, a mí me gustaría mucho eso porque Wendy ya tiene una vida, una carrera, o sea, lleva un buen camino ya, ¿no? Y tan es así que ahorita está en la casa más famosa de México y le está yendo súper bien. Ya tiene telenovela segura, ya tiene programa del podcast de Ponchendi, ya tiene el resulta y resalta, entonces le van a sobrar programas y contratos. Puede ser lo mismo con Nicola, pero estamos de acuerdo que en cuanto a capacidad económica en este preciso momento, pienso que sí está muchísimo mejor acomodada Wendy. Entonces tal vez sí será muy bueno que ganara Nicola por ese lado, pero en cuanto a popularidad, creo que sí se lo lleva de calle Wendy, porque no inventes, o sea, ve cómo le van a gritar a ella hoy y a Poncho y a Nicola, ¿no? Entonces, todo tiene, tiene, ay Dios, tiene ahí muchos detallitos que es como ir hilando, pero definitivamente ojalá, ojalá que Nicola saliendo de ahí le lluevan contratos a lo bestia y pueda de todas maneras, aun si no ganara el reality, pueda cumplir su sueño de traer a su familia y de empezar de cero, porque pienso que eso, eso sí lo necesita él, de como lo vimos en algunas semanas, triste, que al principio que nadie lo conocía, se sentía así como desubicadón, pues ahorita en lo que estuvimos viendo las nominaciones, estuvimos viendo quién es, pues le doy a Nicola porque no lo conozco, le doy a Nicola porque no he conectado con él, le doy a Nicola porque poco hablamos, entonces ahorita ya sabemos quién es Nicola y ya todos saben, todos los integrantes, los ex integrantes, entonces sí, de cualquier manera él ya se levantó, pero sí le hace falta ese apoyo para poder, ahora sí, estabilizarse por completo.